Esta subvención supone una aportación económica importante a esta disciplina que durante la pasada temporada contó con cerca de 400 niños y niñas. Esta ayuda corresponde al periodo comprendido entre diciembre de 2015 hasta julio de 2016, por lo que con ella se cubrirá todo el curso escolar siguiente y la cantidad otorgada asciende a 8.704,99 euros. El concejal de Deportes da más o aparicio agradecido públicamente a la Diputación Provincial su apoyo para seguir fomentando las escuelas deportivas municipales en una de sus disciplinas más solicitadas cada año por los escolares oriolanos.